Acá estamos cocinando, ya sellé uno, voy a empezar a sellar el otro, lo vamos a colocar, poquito aceite, ahí, poquito aceite y vamos a ir rotándolo para que se dore de todos lados. Acá estoy con tu promesa Adriana. Muchísimas gracias. Lo prometido es deuda, lo estamos sellando. Por otro lado, yo acá, ¿ves en esta ollita? Acá, picamos cebolla, la cortamos bien en medios aros, en tiritas, como quieran, y la vamos a cocinar con un poquito de aceite y una cucharada de manteca a fuego bien bajito, bastante tiempo para que se nos quede bien, bien este, zangochada, para que se nos haga como una compota. Bueno, y le damos la bienvenida como siempre lo hacemos, muchísimas gracias a Frigorífico Uviergo, Los que Más Saben de Cerdo, en tres direcciones, Ecuador, 3837, Avenida Freire, Esquina Moreno, y también en San Jerónimo, Esquina Zaspe. Aprovecho de mandarle un saludo a los chicos de Avenida Freire y Moreno, que fueron los que me seleccionaron estos solomillos tan lindos que vamos a comer hoy, gracias chicos. Muy bien, y yo sigo con mis cebollitas. Seguí con la cebollita, te cuento que más preparé. Colorada, cebollita colorada. Hay de las dos, blanca y morada, y te cuento que acá tengo manzana cortada en octavos. Ah, ¿no es la manzana verde? No, no, me gusta con esta porque la cebollita todo viene de un aire medio dulzón, y lo que le va a cortar todo ese dulce va a ser el queso azul. Ah, fantástico. Entonces, lo que hicimos es con cáscara y todo, la pelamos, le sacamos del centro, la cortamos en cuarto, y va a ir al horno junto con los solomillos. Aquí está. Y ya te voy a contar cómo vamos a hacer para eso. Claro, yo creí que era manzana verde, pero la deliciosa, ¿ves? Si eligen manzana verde también puede ser, pero a mí me gusta más esa. Pero tenés razón. Es personal. Es bueno el dato. Sobre todo para el plato que hoy vamos a hacer. Placa de horno. Directamente. Poquito de aceite. Yo elijo de oliva, pueden usar el que quieran. Y yo acá, acá, no le puse sal. Porque yo quiero que, ¿ves que haga esta costra? Sí. Que se selle, como comúnmente decimos los cocineros, porque toda esta caramelización que tiene la carne hace que tenga buen sabor. Bien. Vamos a seguir sellando, que esta vez le falta un poquito. Claro. Vamos a subirle. El que sella, el primero es para mí y el segundo para Mario. Exacto. Muy bien. Esto se hace a fuego fuerte, para que se selle. Adentro la carne está cruda, el cerdo se come bien cocido. Entonces ahora sí, voy con sal por un lado, voy sal por el otro. Vamos con pimienta. Blanca. Pimienta blanca o negra, la que más te guste. Y vamos a colocarle, voy a buscar una cuchara, vamos a colocarle azúcar negra. Pero no vamos a ser exagerados con el azúcar negra. Vuelvo a girar. Es de la cara sucia. Exacto. Es de la tortita negra. ¿Vos sabés que en pocos lugares se come tortitas negras? Es muy santafesina, es muy nuestra. Sí, sí, es muy nuestra. Gente que vive en la Argentina, ni hablar afuera, te dice, vengo a Santa Fe, quiero tortitas negras. Exactamente. Que nosotros le decimos tortitas negras. Sí, sí. Bueno, vamos con este que está sellado y voy a repetir lo mismo. Mientras, le vamos a colocar acá alrededor las manzanas. ¿Para qué? Para que el jugo del lomo, del lomo solomillo. Esto sí, gracias, mirá. Porque si no vamos a hacer un incendio en la torre. Lo que le colocamos, las radujitas de manzana, bien alrededor. ¿Para qué? Para que el jugo de las manzanas, junto con la cocción de las manzanas y el azúcar negra, le vayan dando el sabor que nosotros queremos. Que todo tenga ese sabor dulzón, que después lo vamos a cortar, como yo te decía, con la salsa de queso azul. Vamos con más azúcar negra. Eso lo dejo hasta que se caramelice bien. Está bien. Y también le vamos a poner un poquitito... Un chiste, ¿eh? Un chiste. Un chiste, una sospecha. Un chiste, azúcar negra. Me encanta porque inventa palabras como yo. Bueno, mientras ella hace chistes, yo me voy, junto con la voz de Eugenio, a describir un lugar muy especial. Es un espacio, que digo especial porque es milenario. Cómo adaptamos este espacio con Feng Shui. Oh, qué lindo. Eugenio, adelante. Las diferentes funciones interactúan dentro de la gran habitación abarcadora. Una franja envolvente acústica que contiene el dormitorio y el estar. En el fondo, la sala de baño, amplia, colorida y auténtica, que deja ver las características originales del edificio. El Feng Shui está en todas partes. En la elección de los materiales, en los colores y en las formas. El espacio, en su totalidad, se debate en un juego de opuestos, transparencias y reflejos. La faja central, materializada en paneles acústicos y con un material novedoso sin el cuero, detrás del respaldo de la cama y del mueble, que cuidan así el medio ambiente de la contaminación sonora. Una escala más contenedora abraza el dormitorio y un pequeño estar con poltronas de diseño y un mueble para la TV, pensando para que sus puertas jueguen con la luz y las sombras. Escoltando este centro, el baño y el balcón quiebran la ortogonalidad. En el baño, las diagonales rigen la distribución espacial. Y en el balcón, pequeños obeliscos se retuercen y parecen bailar con el viento. La sutil presencia femenina se adivina en todos los detalles. La sutil presencia femenina. La sutil presencia femenina. La sutil presencia femenina. Y si no, la sutil presencia femenina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!